Tu manilla se me sube todo En mi silencio tu mirada Y te me impalaras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 Limpio llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Vai con la rotazione E solo le donne sanno fare No a me Ma le donne però Compensano Bailando 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 Corro Vai Contigo Bailar contigo, bailar contigo Tener contigo una noche Una noche Ay, no estás